Hola, hoy es 2 de diciembre de enero del 2014 y hemos tenido la sorpresa de que en la prensa de España han dicho que en Google una de las dietas o la que más ha sido solicitada para verla, para consultar, es la dieta del delfín. Esto representa que nuestros editores, Oeral y Sirio, han hecho un buen trabajo y que ustedes han colaborado difundiendo el tema que nosotros queremos que se sepa en el mundo, que es la cultura de la salud, a través de la hoja de ruta de la salud Agua de Mar y Sol. Agua de Mar y Sol son los principios fundamentales y los alimentos esenciales que faltan en todas las dietas, todas las pirámides alimenticias, sin sol y sin agua de mar, esta que hay aquí ahora, esa es agua de que llaman dulce, pero es agua de mar isotónica o hipotónica seguramente, pero es precisamente donde la vida surgió, la primera célula del mar y eso es ignorado. La gente, los científicos, los académicos, los naturistas, toda esta gente nutricionista, los de las dietas restricciones aplican, pues ignoran que el 70% de nuestro volumen corporal es agua de mar y que el planeta en un 70% es agua de mar hipertónica, la nuestra es isotónica, ignoran a René Quintón y otra biología que haría cambiar el mundo. Tenemos agua de mar en grandes bolsas en el Sahara, tenemos en toda África, en todo el mundo, sobra el agua de mar, pero no la quieren aprovechar, prefieren la deshumanización, la hambruna en todo el continente latino, asiático, los indígenas allá, los hindús o como les llamen en la India, toda esta gente se está muriendo cuando hay, como lo ha demostrado hasta Ferran Adrià, una planta que se llama salicornia, que él cocina con agua de mar, pero todos los dietistas que hemos mencionado la ignoran, pero la está apreciando hasta este señor que sabe que la salicornia tiene un 70% o más de proteína y ácidos grasos, 75%, y que esto podría nutrir y acabar con la hambruna en el mundo. Difundan todo lo que es el tema del agua de mar. La dieta del fin es solo un vehículo, yo soy un loro repetidor de los conocimientos de grandes científicos, académicos ignorados por el sistema. Estamos ante la lucha contra la cultura de la enfermedad, la cultura de la enfermedad se ha metido con los nutricionistas, con toda la gente que tiene una matica, una plantica, algo milagroso para cada una de las enfermedades. Quinton dijo, tenemos un suero polivalente, preventivo y curativo de todas las enfermedades que es el agua de mar, mientras este tipo, Pasteur, dijo, tenemos un suero específico y monovalente para cada una de las enfermedades. Delfiniano se ha vuelto Google, sigan, sigan influyendo para que el mundo pueda humanizarse y que la hambruna desaparezca en el tercer mundo que se puede hacer gratis. Agua de mar y sol, busquen en las dietas y mencionan esto. Gracias y hasta la próxima, que lo hayan pasado muy bien.